Sí, seguramente. Siempre cuando uno hace cosas se equivoca en alguna cuestión. Vamos a tratar de no cometer los mismos errores, dicen. Pero seguramente cuando uno hace, siempre algo puede ser modificado en el futuro. Yo creo que el año pasado salió muy bien, fue un gran desafío. Obviamente había que cambiar casi todo, porque básicamente artísticamente es muy distinto la fiesta nacional es que hoy, con lo que fue años anteriores. Y bueno, prosiguiendo en este camino, teniendo el aval de la Intendencia, que me da la oportunidad, y Jesús Mariano me está dando la oportunidad de poder seguir haciendo cosas interesantes y que tengan cierta repercusión. Y sobre el desfile del año pasado, bueno, también pensar, bueno, gustará, no gustará, podrá insertarse dentro de lo que es una fiesta nacional. Bueno, tuvieron buenas respuestas y seguramente sobre eso este año van a trabajar. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que va a poder ver la gente? Mirá, vamos a hacer una presentación. Muchas veces lo que es desfile se minimiza, pero bueno, lo que tiene que ver con presentaciones de moda y de diseño tiene que ver con la cultura nacional que nosotros tenemos, porque hay gente trabajando sobre eso. Hay un rubro absolutamente interesante, bueno, la industria del estil está detrás de todo eso. Y aparte de las bellezas, porque uno por ahí se va de foco y dice, bueno, solamente modelos, ¿no? Hay todo un laburo por detrás y una industria por detrás en la cual nos interesa a mí en lo personal mostrar en cada uno de los eventos más importantes del país como creo que es este. Así que el año pasado resultó bien, este año solamente cambiamos la conducción, viene Dolores Barreiro a conducir, que para nosotros es un privilegio. Así que, pero vamos a tener la misma cantidad de modelos entre el 40 y el 45 en pasarela, incorporando algún modelo local para darle cierta oportunidad a la parte profesional. Así que, bueno, estoy contento y voy a estar más contento cuando termine. El año pasado vino Benito Fernández, ¿se va a dar la fórmula con otro diseñador? Sí, hay diseñadores como Rod Smith, que son nuevos diseñadores en... Lo de Benito el año pasado fue producto de también una historia, porque el tío de él fue, no sé si fue... Gobernador. Estaba obligado a venir o venir, así que vino muy contento, hizo su presentación. Pero bueno, ya este año, trabajando sobre los diseñadores más importantes y sobre las marcas más importantes a nivel nacional para mostrar todo lo que tenga que ver con una colección colorida y que tenga que ver, como reitero, la industria textil presente en un evento tan importante como la Fiesta Nacional. ¿Va a haber venda de entrada para el delfino? No, no. Este año lo que hicimos es decidir, junto a la Intendencia, hacerlo en el Estado Municipal, que tiene más capacidad y va a ser libre y gratuito. Todas las acciones que hagamos, a partir del 5, son todas libres y gratuitas. Simplemente lo que vamos a hacer es vamos a dirigir a la gente para que vaya a buscar una entrada que, si bien es libre y gratuita, me gustaría que las tenga en mano para que nosotros podamos prever cuál es el interés de la gente a participar y podamos tener la capacidad para poder estar cómodos. Después, con el desfile de modos, ¿se insertan otras propuestas como esta cerveza artesanal? No sé si alguna bodega va a estar también. ¿Y lo gastronómico? Sí, a su vez, en ese mismo día van a estar los gastronómicos, las cervezas artesanales y demás, haciendo simplemente degustación o mostrando sus productos. Así que, bueno, creo que nos va a salir bastante bien. Pero, bueno, como todo, siempre, como digo, siempre se puede mejorar. Año a año, yo agradezco la oportunidad de poder estar nuevamente tratando de generar y poniendo mi granito de arena como productor. Pero dependemos realmente de toda la gente de los comercios de Esquel para que puedan apoyar a esta fiesta nacional. Entre los modelos, Renato, ¿se puede mencionar cuáles estarán presentes? Sí, hay modelos que ya empiezan a tener un reconocimiento interesante como Eva Barguiela, un cierto reconocimiento internacional que ya es una de las más conocidas. Después, reiteramos la presencia de Guadalupe Juárez que tuvo el año pasado, Ailen Siboli, son modelos muy conocidas en función de pasajeros a nivel nacional e internacional y son esas las que, en definitiva, van a arrancar con algunas de las pasadas. Pero, bueno, yo creo que las modelos son todas importantes. El año pasado hubo medios nacionales que reflejaron este fin de modas y, bueno, a ellos también esperan que se vea esa situación. Sí, 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 porque por esto de entender que algunas veces cuesta entenderlo, pero es una fiesta nacional. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para comunicar hacia afuera, eso es básicamente el resultado que te da o positivo o negativo, digamos. Si vos generás cierto atractivo a nivel artístico, a nivel nacional y se comunica a nivel nacional e internacional, estás consiguiendo lograr conocer aún más Esquel y poder tener la oportunidad. Por eso cambiamos la fecha de que todavía la gente pueda decidir ya en este invierno llegarse a Esquel. Por eso cambiamos la fecha y adelantamos la fecha para este año.